Para comenzar la clase de hoy, ahí el Fabián Urra volvió a mandar el link de Discord. Así que los que pueden ver, todavía ven que soy la última que escribió en Discord. Mandé tres mensajes, por si acaso me pescaban, pero parece que no funciona. Está conectado el Daniel Navarrete. ¿Quién va a ser el ayudante del curso y va a estar con nosotros en esta sección? Daniel, preséntate un poco frente a los estudiantes. Bueno, tal como dice la profe, voy a ser su ayudante durante el transcurso del semestre. Así que voy a estar ayudando a la profesora y habiliándola en los laboratorios. Y también los voy a estar ayudando a ustedes con todo lo que se refiere a los informes, ejercicios y a los códigos provenientes de tal. Así que eso, espero que nos llevemos bien este semestre y que sea provechoso para todos. Ya. Daniel, ¿en qué año vas y tú? En quinto, ¿no? En quinto año ya. Décimo semestre. Décimo semestre. Ya, perfecto. Daniel, ¿en quinto año siempre hemos tenido estos problemas, cierto? Uf, por supuesto. De hecho ya tenemos un blog de notas con todos los correos que hay que enviar. Ya. Y todas las direcciones. Yo lo lamento, pero eso no es parte de mi trabajo. Pero, Daniel, mientras yo explico la guía, tú les puedes dejar a los estudiantes acá en el chat el correo de Felisa, que es la directora de carrera, y el correo del decano. Porque si ustedes dicen que Sergio lleva una semana sin responderles los correos, y que ustedes fueron a la universidad a tratar de contactarlos, me parece que ya están listos como con la, ¿cómo se dice? Con los conductos regulares. Así que ahí el Daniel les va a dejar el correo de Felisa. De todas formas, no sé si será el caso, pero el secretario, Sergio, tiene dos correos. Tiene uno que es el institucional que da las clases, que es el que termina en uft.edu, y tiene otro que es administrativo que termina en .cl. Y él solamente responde duda en el que termina en .cl. No sé si será el caso, pero para que lo tengan en duda. Lo desconozco, déjales entonces todos los correos de Sergio que tengas, en donde pueda contestar ya el correo de Felisa, y si aparece por ahí el correo del decano, también, porque si los puede ayudar en algo, ya, para que se queden más tranquilos y puedan contactar a alguien. Ahí le hacen llegar todos sus reclamos de cómo es posible que no haya ningún administrativo de Ingeniería Civil en la universidad. Además, yo entiendo que la Vane, porque la conozco, debe haber tenido prioridad el Tomás Ramos, ¿no, Vane? ¿Tomaste en el primer bloque? ¿Cómo, profe? ¿Tenía prioridad el Tomás Ramos? ¿Cómo que tomaste en el primer bloque? Ah, sí, tomé como en el tercero, si no estoy mal. Ya, entonces, súper injusto, yo lo encuentro injusto, pero no puedo hacer mucho más. Ya, así que ahí, Daniel, que es mi ayudante, les va a dejar los correos, todos los correos que él tenga de Sergio, ¿sí? Y yo no les puedo dar el teléfono de Sergio, lo lamento, pero ahí podemos tratar de presionar. Yo mandé el último correo anoche, a las 10 de la noche, y me dijo textual. A ver. Yo le escribo como al correo normal, eso sí parece. Profe, pero igual tampoco nos corresponde a nosotros decirle a otros compañeros que se pasen a la otra sección. No, tampoco, porque eso es lo que él ofreció. Pero tampoco es como una buena solución, porque por algo todos se metieron a esta sección, ¿sí me va a entender? Ya, me gustó, gracias. Veré qué podemos hacer. Así que, esa fue su respuesta. Ya, traten ahí, en verdad, tiene razón, Daniel, yo la había escrito al uft.cl, así que traten de escribirle ese correo si no le está contestando en el otro, copien a Felisa, y copienme a mí para saber y volver a presionar, volver a presionar. Ya, comenzamos entonces. Nosotros estamos viendo cálculo vectorial, ya aprendimos a sumar vectores, que era re fácil, y multiplicar vectores por un escalar. En este curso vamos a usar Octave, o Matlab, que son software de la misma índole. Octave es como el Matlab online, ¿ya? Nosotros no tenemos licencias de Matlab para darles, por lo tanto, yo lo que recomiendo es que si alguien tiene un computador de 4 GB de memoria RAM, mínimo, descargue Matlab. No va a tener problema en descargar Matlab. Si su computador es de 2 GB de memoria RAM, yo recomiendo usar Octave. Ya, porque no le va a abrir Matlab durante una videollamada, o va a funcionar lento, cuando logre abrir Matlab se va a caer todo el resto, y cosas de ese tipo. Así que si su computador tiene mínimo 4 GB de memoria RAM, y aquí son todos bien gamers, así que yo espero que tengan un computador con 4 GB de memoria RAM, lo van a poder abrir. Para el resto, pueden usar Octave sin problema, ¿ya? De todas formas, Matlab es un programa pagado, por eso les decía que no tenemos licencia, así que lo tienen que encontrar craqueado. Daniel, tú lo instalaste así como a la mala, ¿cierto? Sí. Sí, es la mala. Ahí después, si alguien encuentra un link de YouTube que le sea útil para descargar Matlab, lo puede escribir en el Discord. ¿Ya? Daniel ya les dejó el correo de Sergio Rosas, y de la Felisa Córdoba, para que sigan presionando, cópienme a mí cuando le escriban, y yo recomiendo que escriban como en conjunto, ¿ya? Como la van, el Mauricio y el Seba, que tienen el mismo problema, cópiense los tres, como que sea un correo para hacer más presión. ¿Ya? Pero, vamos a usar Octave hoy día, al menos, porque a ustedes les va a quedar de tarea de instalar Mat. Entonces, vamos a hacer ejercicios que implican vectores, pero también programación, para que vayamos soltando la mano para el proyecto. Entonces, vamos a considerar dos vectores, U y B. ¿Se entiende esta anotación? ¿La han usado antes, este tipo de anotación? ¿Qué vector es S si lo escribo como una tripleta ordenada? ¿Mauricio, por ejemplo? ¿Qué vector es S? Ah, no está, nunca, no está Mauricio. Seba, ¿qué vector es S? Si está escrito de esa forma. No, pero, claro, pero no es X, Y, Z, porque tiene números. ¿Seba, qué vector es S? Esos no son los Itongo, J-Tongo, ¿no? Ya, pero ¿qué representa Itongo? La X. Representa el vector 1, 0, 0. J-Tongo representa el vector 0, 1, 0. ¿Alguien todos de acá pasaron lineal? ¿O alguien está dando ambos cursos a la vez? Sí, son vectores, es la base unitaria de R3. Esta es la base canónica. Estos vectores conforman la base canónica. ¿Qué lo vieron en álgebra lineal? Estos vectores conforman la base canónica de R3. Entonces, tengo el vector U y B. Este vector U, quiere decir que, como bien dijo Lavane, y me imagino que era lo que se refería Ale también, me quedo con un tirito en la mano, este vector corresponde al 2, menos 2, 1. Bueno, a veces los vectores de R3 se escriben de cualquiera de las dos formas. Ya, representan exactamente lo mismo. Yo lo puedo escribir con Itongo, J-Tongo, K-Tongo, o lo puedo escribir como una tripleta ordenada. Cualquiera de las dos formas es válida. Hay muchos libros que usan las dos, y yo a veces en clases también uso las dos notaciones, dependiendo de que me acomoda. Luego, entonces, ¿cuál es este vector? Ahora sí, Seba. ¿Cómo se escribe ese vector en función, en una tripleta ordenada? Seba, ¿estás? Sí, profe, estaba mandando el correo, no me encontraba la página. Ya, pero Seba, hagamos una cosa a la vez, que sea bien. Después redactáis bien el correo, porque si estáis en la clase redactando el correo, puede que se te pase la fotografía en el correo, y además encima no me estáis pescando. Ya, entonces, como dice la Ale, es 1,2, menos 1. Bien, perfecto. Entonces, vamos a abrir el programa Quiver. Yo les voy a enseñar cómo graficar ese, y después ustedes van a graficar otros. Entonces, Quiver, o sea, Quiver, perdón, van a abrir Octave. ¿Todos usaron Octave el semestre pasado, no? Creo que sí, profe. Ya, por ahora sirve el Octave online, pero si lo quieren descargar, yo creo que es mejor, pero cuando lo descargan, tienen que instalarle unos paquetes extra. Cuando lo descargan, solo se descarga con el paquete base. Y necesitamos algún otro tipo de cosas a veces. Sí, con el MATLAB es lo mismo. No, con el MATLAB tú lo descargas y funciona todo bien. Ya. Entonces, ahí les mandé por el chat la página de Octave. Primero, siempre ir a menú y encargar su correo. Ya, para que les queden todos los trabajos guardados. Entonces, le dan aquí, en Sign in with Google. Ahí está iniciando mi sesión. Ya, yo uso MATLAB con mi correo personal. Ya, entonces cuando le dan, tienen que esperar un rato, está cargando. Ya, algo pasó que no sé qué, ahí está. Ya, entonces aquí aparecen todos los archivos que yo he creado antes, alguna vez, por eso lo ocupo con mi correo personal. Entonces, vamos a revisar ahora el primer ejercicio que aparece acá. Ya, entonces el primer ejercicio dice simplemente graficar los vectores. ¿Sí? Entonces dice, utilizando el programa Octave o MATLAB, graficar los vectores. Para esto puedo utilizar la función Quiver 3. ¿Sí? ¿Cómo funciona Quiver 3? Quiver 3, ya, es una función que grafica vectores en 3T. Entonces, yo le tengo que ingresar la coordenada inicial de cada vector. ¿Sí? El origen del vector, pero se lo tengo que ingresar por coordenada. La coordenada de origen X, la coordenada de origen Y, la coordenada de origen Z. Si el vector es el U, ¿dónde parte el vector U? ¿Cuál es su coordenada de origen? Lo vimos el viernes en clase. ¿Cuál es, dónde parten todos los vectores? ¿Bastien? Perfecto, Daniel. ¿Cierto? Todos los vectores parten en el origen. Así que este vector parte en la coordenada X en el 0, la coordenada Y en el 0, la coordenada Z en el 0, coma. Y después, viene donde termina el vector. En este caso, el vector U, ¿dónde termina? ¿En el 1? No, la coordenada, tengo que tener la coordenada X y Z. ¿Sí? La coordenada X y Z, ¿de dónde termina el vector? Entonces sería todo el vector, o sea, el 2, menos 2, 1, ¿no? Perfecto, sería 2, menos 2, y 1. Porque dijimos en la clase pasada, que todos los vectores comienzan en el origen, salvo que yo lo mueva, ¿sí? Como lo hicimos en GeoGebra, y además, los vectores, ¿sí? Terminan en la flechita. Entonces, si yo grafico esto, le voy a dar aquí, en guardar, si están usando Octavo Online, guardar, y ejecutar. Voy a apagar mi cámara, porque me da la impresión, que con la cámara, mi internet... está medio lento. Eso, justo le iba a decir, porque se puso ahora mejor, la presentación. Ya, ¿ustedes lo guardaron y lo ejecutaron? ¿Te salió el gráfico, Bastián? No, profe, recién lo estoy poniendo en... Ya, a ver, decidí compartir, porque... Bueno, normalmente me interesa, nunca está tan lento. Me graficó unas líneas, profe. Ya, Fabián, ¿podés compartirnos la pantalla? Porque a mí no me quiso hacer el gráfico, está como medio lento, o pegado a mi octavo. Ya. ¿Se ve? No. Perfecto, perfecto. Eso es lo que tenía que graficar, porque Quiver 3 grafica vectores en 3D. El vector parte en el origen, está medio raro el origen, porque no se ve muy bien, pero... El vector parte en el origen, y llega hasta el 2-2-1. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, después hay que graficar el vector B. Y esa es la primera actividad, graficar el vector U, y graficar el vector B. ¿A todos les salió la gráfica? Ahí está mi gráfica. Ahí sí funciona. Ahí está mi gráfica. No sé si lo alcanzan a ver. Ya. Ok. Y para graficar el vector B, ¿cómo lo harías entonces en este caso, Diego? Uso Quiver 3, ¿y después? 0,0,0. ¿Ya? ¿Y luego? 1,2,-1. Coma menos 1. ¿Sí? Porque 1,2,-1. Vuelvo a repetir. Coordinada donde inicia en el X, coordenada donde inicia en el Y, coordenada donde inicia en el Z. Coordenada donde inicia en el X, coordenada donde inicia en el Y, coordenada donde inicia en el Z. ¿Ya? Y para que los dos gráficos salgan en la misma parte, le vamos a usar un Hold On, ¿sí? Y después un Hold Off. Le damos en Ejecutar. ¿Sí? No. No, solo le dí en Ejecutar, así que siempre es guardar, ejecutar. Y ahí me muestran los dos gráficos. ¿Sí? Los dos vectores. No sé si se logra ver bien. Me aparecen los dos vectores. ¿Ya? Esa es la forma de graficar vectores en 3D. El Hold On y el Hold Off son funciones que hacen que todo lo que está entre medio sea graficable en el mismo, o sea, aparecen en la misma figura. ¿Ya? Esa es la gracia. Le puedo poner le puedo poner título al gráfico con Title. ¿Sí? Le voy a poner título vectores. Le puedo poner nombre al eje X, nombre al eje Y, nombre al eje Z. ¿Ya? Con X Label, Y Label, Z Label. Y el Grid On es un comando que es para que me aparezca la grilla. ¿Ya? Como de forma. Le voy a dar... ¿Para qué, profesor? Para que aparezca la grilla. Ah, ya. La grilla que es, en este caso, ¿Sí? Son como los cuadritos que me aparecen. ¿Sí? Y acá, entonces, no sé por qué se me ve en negro, pero bueno. Acá tengo, me aparece vectores, eje Y, eje X, eje Z, y todos los gráficos siempre tienen que ser súper legibles. Es importante la forma en la cual ustedes muestran su trabajo. ¿Ya? Si hay más de un gráfico, entonces tiene que haber leyenda. Todos los gráficos tienen que tener título, nombre de los ejes. ¿Ya? La grilla, yo no sé... ¿Se ven esos cuadraditos que están ahí? Como medios traslúcidos. Yo por lo menos lo vi. No sé, profe, pero ya sé cuáles son. Ah, ya. Son los que salían ahí atrasito. Sí, son los que aparecen atrás. La grilla siempre es útil para que yo me pueda guiar. ¿Ya? Y no termine como diciendo, ay, ¿Dónde está el uno ya? Si yo le pongo la grilla, entonces me puedo ir guiando en el gráfico. Voy a mandar esto por el chat. Dime, Daniel. Ahí en la esquina superior derecha dice menú. Y ahí hay tres líneas. Ah, ya está. Si presiona ahí, hay uno donde dice cambiar temática. Cambia la temática. Gracias, Daniel. Antes se tiene que, cuando estén pegados, se tiene que... Ya, ahí está la grilla. Ya, la grilla son esas líneas. Sí, gracias, Daniel. Ya, igual les mandé todo el código por el chat, por si acaso. Para que lo tengan presente. Para graficar vectores en 2D, ¿Sí? Estos son vectores en 3D. Entonces, si yo quiero graficar vectores en 2D, o en el plano, se dice mejor, ¿Ya? Se usa la función cuiver, solo cuiver. Por ejemplo, si quiero graficar el vector x igual a 1,1. ¿Ya? Si quiero graficar ese vector, entonces yo uso cuiver, solo cuiver, y funciona de la misma manera. La coordenada x y la coordenada y de donde inicia el vector. La coordenada z, la coordenada, o sea, la coordenada x, la coordenada y de donde termina el vector. Acá son vectores de 2D, por eso solo tienen dos coordenadas, la x y la y. Este era el vector en 3D, por eso tienen tres coordenadas. ¿Ya? Le voy a dar guardar, y le voy a dar ejecutar. Y ahí está el vector en 2D, que es el vector 1,1. ¿Ya? Y con eso yo puedo ir graficando vectores, viendo la suma, y otro tipo de cosas. ¿Queda claro cómo funciona cuiver 3 y cuiver? ¿Sí? ¿Profe? Dime. Que cuando lo ejecuto, a mí me aparece, no aparece el eje de z. Fabián, compárteme la pantalla. Fabián, mira, arribita tiene una flechita. En la figura está el z más, z menos, y hay una flecha. No, en la figura, no en el código, ahí. Z más, no, al lado del z también no. Eso, y mueve, ¿no se mueve en 3D? A ver, a ver, y muéstrame el código. Ya, esto creo que suele pasar en en cuiver, a mí me sale igual que el compañero. Ya, yo les voy a dar el tiro una forma de solucionarlo. Después de, antes del hold on, peguen esta línea. La que les acabo de mandar por el chat. Ya, voy a compartir pantalla, si ustedes hacen eso, si ustedes pegan esa línea antes del hold on, entonces lo que hago es decirle en qué ángulo quiero mirar el gráfico. Siempre denle guardar y ejecutar. Entonces, automáticamente me muestra esto en cierto ángulo. ¿Da lo mismo si lo pongo arriba del hold on o arriba del hold off? No, no da lo mismo. Porque todo lo que está entre el hold on y el hold off se grafica en una misma figura. Ah, ya. Todo lo que está aquí se grafica en la misma figura. Entonces, si lo pones fuera van a ser los ángulos pero de este gráfico. ¿Se solucionó ahí Fabián y Javier? Me sale raro ahora. Javi, comparte la pantalla. Ah, ya, lo estaba viendo Javi. Quédate ahí en el octavo. Cámbiale anda donde están las dos flechitas. Donde dice Z más, Z menos y esas dos flechitas. Al lado. Al lado. Las flechitas como cruz. Eso. Y ahora intenta mover el gráfico. ¿Te voy a pedir control, Javi? Ya, te pedí control de tu computador. Ya, perfecto. Ya, perfecto. ahí está. Ese era. No es el que está al lado, era el otro. Y con eso yo voy moviendo el gráfico para verlo como quiera. ¿Sí? No sé, es con este que está acá. Voy a marcarlo para todo el resto. Javi, dejé tener control de tu computador. Y para los que estaban teniendo problemas de ese tipo, con esto giran el gráfico. Uy, Javi, no alcanza. No sé si todos lo vieron. ¿Te comparto de nuevo? Ya, comparte de nuevo. Brandon, no sé, no, era Brandon. Ah, pero se desconectó. Ya. Si tienen problema para girar el gráfico, entonces tienen que hacerlo con este. Con ese sí. Con ese sí. Ahí sí, Fabián, perfecto. Ya, y con eso se mueve en 3D. Ok, vamos a trabajar en grupo entonces. Voy a abrir dos salas virtuales, somos pocos, son 13, no, voy a abrir tres, y ustedes se asignan manualmente a las salas. Ya, esto quiere decir que les tiene que llegar como una notificación y ustedes se asignan a cada una de las salas. Todo menos el Daniel, obviamente. ya Daniel, te dejé anfitrión ahora. Bueno. Ahí tú vas viendo cuándo se unieron a las salas. Creo que no va por eso lo de las salas. Allí tampoco, Daniel. Sí, sí, sí. A mí no me aparece en ninguna sala. Ya, da un minuto. A mí tampoco. Daniel, asigna a la Bane y a la Javi entonces a una sala. ¿Caché? ¿Cómo lo podía hacer o no? Ahí lo estoy haciendo. Ah, ya. Al Nico Vargas tampoco. Chiquillo, esa es la barrita del Zoom. Debiera aparecerles un cuadradito como un cubo rubi pero con cuatro nomás. Ustedes lo pinchan y se pueden asignar a la sala que ustedes quieran. Profes, es que no aparece. Me aparece grabar las reacciones y apps. Estamos llegando, estamos llegando. Ya, pero no, y apps. Y apps. De aplicaciones. Y en options ¿no te aparece tampoco? No. Ya. Tranquilo, al Ceba tampoco le aparece así que al Ceba también lo tienes que asignar Daniel. Sí, la guía está en el finish por si acaso y tienen que entregar hoy día al menos vamos a hacer la dos, al menos la dos. Hagan la dos ahora. Ya, la dos y ojalá es la tres. Y ahí están todos asignados. Ya, el Daniel, ahí te asignó el Daniel Vargas, ahí te asignó el Daniel Navarrete. Te llegó ahora así la notificación, ¿Daniel? No sé qué pasó con el Daniel. Ya. Daniel Navarrete, entonces, está solo Astrid Valentín, pero yo no sé si la Astrid está en el curso, porque toma muchas veces. Astrid está. se me salió por el internet. No te preocupes, el Daniel te va a mandar a otra sala. Ahí está. Justo dieron tres salas de cuatro. Ya, perfecto. Y Astrid, no sé si estás, nos puedes hablar o escribir en el chat. Sí, thousand, no sé que estamos Sí, eso es lo que en el caso, así se aprovechando en la próxima. Sí, ten después de la